Bueno, ingresé a la Policía Nacional en el año de 1977 y tuve el privilegio de ser el primer oficial general afrocolombiano de toda la Fuerza Pública. Excelente, no solamente el servicio, la rapidez y la atención, sino que ya entramos dentro de lo que es esa era digital. No es fácil cambiar e ir ingresando a este mundo digital, a este mundo tecnológico, pero no podemos quedarnos atrás, podemos por lo menos estar en una manera más tecnológica y más al día dentro de todos los procesos. Yo creo que esa cédula digital nos ayuda en todos los procesos de nuestra vida, nuestra identidad no solamente aquí en lo nacional, sino también del exterior y son procesos que se agilizan directamente dentro de esta tecnología actual que nos permite que tengamos una identidad de este trámite es perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!